Pues ahí tenéis una palabra más para almacenar en vuestro disco duro. En el cerebro, sí. ¿Dónde si no? Origen y significado de súmulas, de la llave del mundo. Sugerida por Ilpi, compendio o sumario que contiene los principios elementales de la lógica. Súmulas proviene del latín summula, diminutivo de summa, suma, es una voz de género femenino que se emplea siempre en plural. Designa una exposición breve y reducida de lo más esencial, importante o sustancial de una materia expuesta. El término es afín a otros más conocidos como resumen, sinopsis, abreviación, esquema, compendio, extracto o epítome. De esta forma podemos hablar de súmulas, de química, medicina, educación, historia, etc. En el siglo XVIII, José Francisco de Isla de la Torre y Rojo, más conocido como Padre Isla, 1703-1781, novelista y religioso jesuita español, escribió la historia del famoso predicador fraigerundio de Campanzas, alias Zotes, obra crítica en la cual se pone en ridículo la moda de los oradores de la época. Extraemos de ella un texto alusivo a nuestra palabra del día. El mismo exquisito gusto y la misma buena elección que tenía en las súmulas, mostraba en lo perteneciente a la lógica. Aunque sabía muy bien que esta no es más que un arte que ayuda a la razón natural a discurrir con penetración y con solidez, enseñándola el modo de buscar y descubrir la esencia de las cosas, de formar diferentes ideas de una misma, según los dispersos respetos, nociones o formalidades con que se presenta al entendimiento. Y mañana más palabras de este fantástico blog que es La Llave del Mundo. ¿Estaréis aquí para compartir conmigo origen y significado? Yo sí.